Caja nos da más detalles desde el Parlamento. Nidia, buenos días. Buenos días, compañeras. Así es, luego que la Junta de Portavoces ha aceptado la dimisión del todavía presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, lo que sigue es que el Pleno del Parlamento Nacional debata la carta de renuncia a aceptar la dimisión del Jefe de Estado y esto se va a desarrollar a las 4 de la tarde, la hora que tiene programada, se desarrolle el Pleno. Ahora, a esa hora, justamente a las 4 de la tarde, va a haber una manifestación que ya hemos informado anteriormente porque hay muchas personas, colectivos sobre todo, que están exigiendo que no solamente se vaya PPK, sino también el Parlamento en Pleno y es que para muchos los actos de corrupción están en realidad enquistados en todo el país. Se va a desarrollar entonces a las 4 de la tarde este debate y en algún momento el presidente del Congreso, Luis Galarreta, va a suspender la sesión para que luego se retome al día siguiente, el día viernes, en presencia del primer vicepresidente Martín Vizcarra y finalmente el día viernes pueda asumir funciones, le entregue la banda presidencial a Martín Vizcarra tras el término del Pleno. Vamos a esperar entonces qué sucede en las próximas horas, vamos a escuchar atentamente el debate porque lo hemos dicho, no todo acaba con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski. Existe la probabilidad que el Congreso decida no aceptar esta renuncia y más bien vacarlo. Estas declaraciones que el presidente hizo en la puerta de su casa diciendo que eran unos delincuentes quienes lo habían obligado a renunciar, podría avivar esa inquietud. Bien, Nidia, muchísimas gracias.